¡Hola, Rewiners! Vamos a charlar un Nemesis, esta novedad que nos ha traído del espacio profundo de Awaken Realms. La traducción supuestamente, creo que viene de parte de Edge, que para eso lo pone aquí, y el juego también contribuirá a Revelling. La verdad es que no lo sé, esto fue un Kickstarter, tenía pinta de ser un juegazo y nos metimos a asar. Tenemos el setup hecho para tres jugadores, esperemos que esté todo correcto. Esto no debería estar aquí. Esto es para empezar. Yo soy el capitán. Aquí. Luis el capitán. En este caso, el color azulito, ¿vale? Este que está ahí situado. Cada uno que presente el suyo. Yo voy a ser la exploradora, la scout. Se llama Dora. Seguridad, por favor. Y el mío es el soldado. Ahí, él mete caña. Muy bien. Pues acabamos de despertarnos de la hibernación y vamos a empezar la partida. Yo soy el jugador número tres. Julito, por allí, el ayudado es el uno. Así que nada, empiezas robando tus cinco cartas. Y nada, a ver qué pasa. Acordaros, acordaros que aquí, en la carta del número de jugador, te viene, digamos, la ayuda con la fase, ¿vale? Porque vamos a ver qué tal se nos da. Primero, robar cinco cartas de acción. Que bueno, esas realmente las podemos robar todos ya. Vamos a morir. Y diez de las, ¿vale? Bueno. Hemos repartido dos objetivos que tenemos que... ¿Esto eres tú? Que eres el jugador inicial, Julito. El gato. Ah, sí. Los gatos. Vale. Bueno. Bueno, tenemos los dos objetivos que ya sabéis que luego tendremos que quedarnos con uno solo. Voy a leerlos que ni los he leído. Son súper divertidos. Me encantan. Trol. Trolazo. Trolazo total. Me encanta, tío. Venga, vamos. Dale, Julito. Cinco cartas y empieza a hacer cositas. Venga, dale. Bueno, pues, venga. Voy a... Lo primero que voy a hacer... Mi descarte es este, ¿no? Sí. Pues venga, descarto esta y me voy a mover. Porque aquí no va, ¿eh? Me muevo aquí. Entonces, primero la interrogación, ¿no? Correcto. Primero esta. Correcto. Cuatro de dos. Cuatro y una puerta. La puerta. La puerta significa que se te ha cerrado a tu paso. ¡Oh, my. Oh my.'ере Member 4. Dale la vuelta. Y eso. Dame esto. Y ahora da la vuelta aquí. Sí, dale la vuelta, colócalo en el cuatro y en la flechita. Vale, pues bien. Eso es cero. La flechita es... Ah, pues lo he puesto por la... estaba mirando a la puerta y lo he puesto allí. Vale. Se me ha picado la puerta. Y tirar ruido. Camarotes. Bueno. Uno, en el pasillo uno, bien, la ves a la puerta y el ruido, supernamente, menos portazo ha pasado, cuando ha pasado y ¡pum! Vale, bueno, pues nada, camarotes, tómate un respiro, camarotes, las salas realmente no sabemos lo que hacen, no nos lo sabemos todavía, aquí tenemos los compartimentos básicos en la ayuda y las iremos leyendo, según vayan saliendo, porque si no podría ser esto una locura, ¿cómo se llaman los camarotes? Toma tu respiro, si tu personaje está en este compartimento al inicio de una nueva ronda y no hay intrusos en él, roba una carta de acción adicional, es decir, que puedes robar hasta tener una mano de 6 cartas en lugar de 5, el beneficio pasivo de este compartimento no funciona si hay un marcador de fallo en el compartimento, bueno, pues que lo sepas, al inicio de una nueva ronda, si no hay intrusos, pues roba una más, vale, tienen una carta y el 4 para buscar, tenemos ahí, ¿no? De los 3 colores Claro, pero para buscar tendrías que tener una carta de búsqueda, bueno, de búsqueda nos pone, pone registrar, que tampoco tengo mucho más que... vale, son dos acciones, he hecho una, ¿no? Sí Eh... pues... creo que me voy a mover otra, eh Joder Porque... Tú sabrás cuál es tu objetivo, aparte de limpiarlo en el camino Sí, que estoy cerrando puertas Vale, pues me voy a mover aquí Vale Pues venga Agua aquí Uno... No importa, venga allá Pero la puerta es a mi paso, tiene que ser a mi paso Sí, 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 sí Por el pasillo que entras Al uno y eso afuera Al uno y la flechita Es que antes lo he puesto hacia la puerta, no sé por qué toma Sección de evacuación Sección de evacuación A Tira ruido, tira ruido, que no se te olvide Tira ruido Joder, que bien te va a venir ese El ruido ahí Porque vas para los motores ahí de cabeza Intenta entrar en una cápsula de... ¿Viste? Sí, eso es para abrir las cápsulas, tiene de la pinta A ver, le he hecho, ¿no? Sección de evacuación esta A ver, eh... Esta acción solamente la puedes realizar si alguna de las cápsulas de escape de la sección A Está desbloqueada y tiene al menos un espacio libre O sea, nada Todas bloqueadas No sigo leyendo A ver, tiene pinta de eso de... Que si está abierta la puedes usar Vale, y descarto esta para hacer la acción de moverla Y la... Y yo no puedo abrir las puertas Eh... No... O sea, o sea, ha venido hasta aquí y no puedo volver de ninguna forma Y soy solo... No, 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 no Estoy solo ahí No, por haberte ido cerrando puertas ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? Esas son tus dos acciones Le toca al jugador número dos Toma el gatete, ha costado No, no, no No, no, no Ah, vale Ah, eso es para la siguiente Exactamente A ver, voy Cuánto le tengo Tengo que mirar Para los... A ver Vale Pasada Bueno, tengo que... Moverme Obvio Me muevo aquí Eh... Dos y uno Estupendamente Eh... Me tienes que dar un token de avería Un token de avería Ya... Un engranaje Esto fuera y un engranaje Y tengo que... Pues ese... Está fastidiado Dos Al dos Vale, y ha salido... ¿Qué más da? El centro de mano Si está... Está roto Si necesito... Si lo tengo que... Arreglar Que arreglar, ¿no? Centro de mando A ver, coge un compartimiento Y abre y cierra las puertas De los pasillos conectados Y se comparte bien Ah, para abrir las puertas Chacho, abrirme las puertas No me... Abre para eso y abrirme las puertas Ahora mismo no me sirve para nada Pero... Pues se viene Y... Ah... Otra cosa interesante Que no... Lo hemos explicado antes Es que si tú llegas a una habitación Y en el token este Te sale que está incendia Y luego no puedes moverte Te quemas Por cojones Ya te jode Sí Un puntito... Y... Me voy a mover aquí Eh... Puerta Puerta Y dos Ya te han cerrado la puerta Y... Sopín 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 también ¿Qué es eso? Sala de comunicaciones Sala de comunicaciones Sala de comunicaciones ¿Y eso qué haces? Sala de comunicaciones Envía una señal Coloco un marcador de estado En el espacio de señal de tu tablero de personaje Ah... Vale 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 Y tengo que hacer las cuidadas Sí Tres Porque me viene... Ahí Ah... Tutu Pero escúchame Si no vas a tener una carta Tira cartas ahí Que estás movido dos veces Andas... Sí, 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 sí No, no, no Es que hay explorador Es que soy explorador Claro Esto... Bueno... Tener en cuenta Las cartas tienen arriba unos iconos ¿Vale? Que si ponen... Eh... Una pistola atachada Significa... Que sólo lo puedes utilizar Si no estás en combate Y si tiene una pistola Sólo puedes utilizarlo Si sí estás en combate Si no ponen nada Podrías algo que te da ganas Ya está, dame descarta Me pone nervioso Lo de los marcadores de sonido Es como que estamos Pero no estamos Y vamos a salir cuando... Que hay ruiditos Hay ruiditos Por la nada Venga, voy, voy Y esos no se quitan de un turno a otro Ni nada No, no, no Eso no se quita hasta que salga un bicho Hasta que salga un bicho Hasta que salga un bicho Registra ¿Puedes buscar estando la habitación rota? Es... Buscar sí Lo que no puedes hacer es ejecutar su acción Vale, lo entiendo, ¿no? Entonces la pongo en una No sé, que me ha venido la duda Mira, no Reduce en uno el contador de objetos Y roba dos cartas de objetos del mismo color Que son rojas En el compartimiento de estas A continuación, quédate con una de estas Y la otra va abajo del todo Bueno, básicamente, claro que me debe quedar esto, ¿no? No sé lo que hace esto, pero... Uf, interesante Déjala abajo esta Charly uno para bravo cinco No sé si ponerla así Abrirme una puerta, oiga Para que no lo veas Abrirme una puertecita Vale Venga Ahora... Mi siguiente acción Mi siguiente acción Bueno, he hecho la tos ya Me he movido La he movido He buscado, le toca a Julio Me toca a mi Pero, ¿y esto? ¿Cuándo pasa? Al final, si tenemos que pasar Vale, hasta que pase Tenemos que pasar la fase de evento y todo Si, si, si Y robo ahora, ¿no se roba? No, no, no Hasta que gaste es carta Vale Es que estoy todavía... Hasta que te quedes sin carta Vale Si quieres, ¿eh? O pases Hasta que te quedes sin cartas o pases Muy importante la diferencia Si, si Pues... Me voy a mover aquí Vale Y ahora, cuando me mueva aquí Lo primero es ruido Eso es ruido del tema Tres Tres No estoy delante Me la has tu Al que me ha liado Me va a ser un bicho así Vale, y ahora miro los dos motores, ¿no? Eso es otra acción Eso es una acción de mirar al motor Bueno, espérate un segundo Que tú estás en la sala de los motores Que te lo pone aquí Motor Motor número 2, ¿no? Vale, comprueba motor Son gastar dos cartas Comprueba el estado del motor Que está en este compartimento Mirando el secreto de la primera ficha de motor No estás obligado a decir la verdad sobre lo que has visto Pero estaría bonito Pues no lo veo bien Ah, mira Efectivamente Lo hemos colocado así Pero no sé muy bien cómo colocarlo Pero efectivamente hay que colocar las fichas encima de otra Una encima de otra, claro Estas se quedan donde están, claro Ahora mismo ya están perfectamente al revés de como estaba el setup Pero nos vale igual porque como no hemos visto ninguno La que esté encima es la que vale Ah Sí, da igual No lo sabemos Vale ¿Y lo puedes cambiar? Espera Sí, claro Comprobar el motor Son dos cartas, ¿vale? Compruebas el estado del motor ¿Vale? Y luego dice reparar o estropear el motor Tu personaje puede realizar una acción de reparar o estropear el motor en este compartimento Usando una acción de reparaciones o una carta de objeto o herramientas Ya, no O sea que no O sea, solo es para verlo Pues paso Mirarlo Entonces pasas Porque ya he hecho una acción Claro He hecho una Entonces me voy a tener que volver a mover Si quieres Sí Pero es que si paso ya no vuelvo a hacer más en todo el turno Pero no nos queda nada más que tres cartas a mí y haz al igual Ya voy a terminar ya ¿Qué te crees que voy a hacer? Deja de hacer ruido por la nave Estoy diciendo ¡Judito, no te calles! Es que sea el soldado del re-windero, loco ¿Quieres escuchar el ruido? A ver Vamos a ver si tu objetivo tiene algo que ver con los motores Si no lo miras para pegarte No A ver A ver Que te salga una lengua Y más teniendo dos cartas Que no tienes que tirar otra vez ruido Claro Es que moverte es muy posible que te lleves una hostia Porque date cuenta que tienes el tres, el cuatro y el dos El tres, el cuatro y el dos El tres, el cuatro y el dos O sea, o te toca el uno o te lleva a sonar Y además Y además estás sin cartas que muy posiblemente Que vas a cobrar No, vas a cobrar Ah, pues hay un uno Pero, uff, está la cosa muy bacana, eh Bueno, venga, voy a pasar, sí Pues dale la vuelta al número uno Dale la vuelta A ver qué pasa ¡Eh! ¡Paso! Muy bien, tío Fabulado Fabulado Venga Te toca, Javi Yo voy a hacer la acción de la... Bueno Del centro de comunicación ¿No? ¿Sabe a comunicación? ¿Algo así se llama? ¿Sabe a comunicación? Eh... Dos cartas, coloca un marcador de estado en el espacio de señal de tu tablet ¿Qué dices? Pero estamos ahí Hago así, gasto dos cartitas y me llevo mi... Mi token ahí maravilloso De señal Y... eh... paso Nuestra carta me la he hecho Vale, pues me toca Con la primera acción voy a gastar eso, ¿Vale? Gastando esta carta Que dice Abre o cierra una puerta que esté en un pasillo conectado al compartimento de nuestro Vale Ah, sí Pero no está reparado eso ¿El qué? ¿La sala? La sala Pero sí Estamos hablando de la puerta Ah, vale Vale, vale Pero que lo has hecho... Vale No, es que como era el centro de mando que era con el que podías abrir... Que no lo has hecho por la... Que no lo has hecho por la... Por la carta No estaba pendiente ni todo Vale Vale Segunda acción Voy a gastar esta y me muevo Como está Javi, no tiro ruido Vale Y... 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 hay que hacer lo de la señal eso Vale Gracias Y ya está Y ya está Y ya está Yo, paso Ah, bueno, no... Realmente no ¿Te toca otra vez? Claro, me toca otra vez, porque tú ya habías pasado y ahora sí paso Vale Entonces, me quedo con esta carta en la mano. Ahora, empezamos en la fase de eventos. Hemos acabado la fase de los jugadores. Y lo primero que pasa es que se mueve el marcador de tiempo. El marcador. Y el marcador de autodestrucción, pero no procede. No procede. No está activo. Ataque de los intrusos. No hay intrusos. Pues nada. Daño por fuego. No hay fuego. Pues nada. Resolver una carta de eventos. Ahí sí. Vamos a por una fiesta. ¿A fiesta? Sí. Eventos. Fuego. Pon a cero el contador de objetos de todos los compartimentos que tenga un marcador de fuego. Bueno. Ni tan mal. Perfecto. A continuación, coloque un marcador de fuego en cada compartimento que esté adyacente a un compartimento que tenga un marcador de fuego. Ni tan mal. El fuego no se propaga a través de puertas cerradas ni de pasillos de servicio. Vamos. Un ombligo con una plaza toda. Así bien. Mira. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si no hay fuego, no se espalde, no se quita los objetos, no pasa nada. Vale, estupendo. ¿Y ahora? Evolución de la bolsa de intruso. Saca una ficha de intruso de la bolsa. Y a ver qué pasa. La más inocente es porque somos todos iguales de inocentes. Vaya, asayuna de uno. Esto es una larva. Retira esta ficha de la bolsa de intruso y mete una ficha de intruso adulto. Muy bien. Vale, pues esta sale fuera y pone una de las gordas. Bien. Pero porque ya un adulto, ya. Pues están haciendo mayores. Están creciendo. Unos días, unas larvas. Vengo larga, me voy. Se van de casa. Ya están haciendo la universidad. Vale. Y hasta ahí, muy bien. Bueno, mitad más. No, no ha salido nada. No, como. Esto es maravilloso. Esto es fácil el juego este. Esto es fácil. Pues muy bien. Julio, ahora esto pasa a Javi. Con lo cual Javi, jugador inicial. Vamos, Javi, vamos. Sí, voy, voy, voy. Se apesa. Voy a usar. Reconocimiento. Que dice que tengo que usar otra carta. Y dice, muévelo a un compartimiento adyacente sin hacer tirada de ruido. Son dos cartas. Sí. Has gastado. Eso, perfecto. ¡Uh! Javi ha sido moqueado. Bueno, sí pasa. Ahora, cualquier marcador que sea de silencio es de amenaza. Sí. Esto ya se va. Y esto que es sistema antiincendio. Muy bien, bueno. Hombre, mira que está mal. Está mal. Mira, ahí. Y otra acción. Registrar. Vale. Vamos al dos y coge dos amarillos. Ay, espérate, pero estas son amarillas. Ah, espérate. No, coge dos. No, pongo dos. Pensad que no me dejo. Bueno, un re-win. Un re-win. A ver, cómo viene el canal. Ehm, pues voy a mover. Otra vez, tío. Sí. ¿Qué loco? Este y me vengo aquí. Hostia, ahora ya sí que sí, ¿no? A ver, esta está rota. Está rota con el tres. Y esto es laboratorio. ¡Oh! El laboratorio. Estupendo. Es que... Ay, no. Tres. Tira ruido. El dado ruido por algún lado. No, te iba a decir el roto. Ah, sí. Tres. El roto está bien. El tres. Tres. Que va adelante. Muy bien. Y listo. Pues me toca, ¿verdad? Sí. Vale, pues con la... Yo como estoy viendo peligrar el tema, voy a gastar dos cartas para lanzar la señal. Que estoy allí, ¿vale? Vale. Lanzar la señal, simplemente me pongo el símbolo de señal y ya está, ¿no? Sí, eso es lo que ponía. Vale. Y a continuación... Eso que vale, ¿solo para las misiones? ¿No es la señal? Yo estoy pidiendo ayuda como sea, tío. Sí. Básicamente. Básicamente para las misiones. Sí, gracias. Vale. Voy a utilizar esta carta para activar este objeto de misión, de tarjeta maestra. Que se activa este objeto en el compartimiento de la sala de comunicaciones. Entonces, le activo y tengo esto, una tarjeta maestra. Vale. Ya está. Que dice, usa esta carta en un compartimento que tenga una computadora. Elige a un jugador y mira una de sus cartas objetivos. Bueno, pues está bien. Está bien. Jorito, yo ya he hecho las dos. Te estaba agobiando mucho, ¿eh? Bueno, vamos. Esto es un... A ver, te vas a caer más. O sea... Afectalo. No, no, ya. Al siguiente. No, yo aquí no me meto, tío, porque solamente es el uno. Pero es que donde vayas te van a dar. Yo me voy a meter a mí. Tú no vas a tener que tirar ruido igual. Bueno, pero no puede salir otra cosa. Mira. Mira. Ah, no, 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 no. Bueno, voy a necesitar. Madre, qué chorra. Pero venía ahora. Ah, bueno, que te bajas al otro motor. La tienda, estamos la misma. No, ven. La carta está aquí. ¿Eso que hacía de la de movimiento? Sí, la de movimiento. Sí. Ya la voy a estar otra. Vale. Pues voy a registrar. Ven. Puedes coger dos cartas del color que tú quieras. Sí, pero del mismo. Pero del mismo, eso es. Vale. Pues yo diría que la tarjeta de este era un poquito otra cosa, ¿eh? Voy a coger. Esa full de estambulosa. Voy a coger las amarillas. Una carta por eso. O por eso. Esa tarjeta vale menos que la de punto del sprint. Eso no vale para nada, ¿eh? Que te quedas solo con una, ¿eh? Sí. A ver. Me quedo esta y la otra para abajo. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Ha movido y ha buscado dos cosas. Javi. A ver. Pero si tengo que pensar... Eh... Preguntas recordatorias, que no me acuerdo. Lo de... Para llevarte las debilidades tenía que ser laboratorio, ¿verdad? ¿Eh? Tienes que... Bueno, llevar y... Leer laboratorio, pero es donde puedes descifrar lo de las habilidades. A ver, la laboratorio de la gestación solamente puede realizarse si uno de los siguientes objetos está en el compartimiento, por ejemplo. Por lo que, por lo recogido el personaje de la gestación, cadáver de personaje, cuerpo... Sí, son las tres cosas. Sí, es en el laboratorio. Pero no funciona el laboratorio. No funciona ya, claro. Por eso. Eh... A ver... Ese es de los verdes. Vale. Pues voy a buscar. Voy a buscar. Voy a buscar en los verdes. Entonces, esto va aquí. Y cojo los verdes. Entonces, esto va aquí. Qué difícil decisión. Yo imagino que aquí, cuando ya no puedes robar más, barajas y robas, ¿no? Sí, claro. Y mi segunda acción es que paso. Ya no puedo más. Ya no puedo más. A ver... Puls... 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 Yo llego a mirar al tablero y veo... Y se me activan los... Con la pantallita esa con los puntitos. Toca. Hostia, qué buena. Esta noche la voy a ver. Vengo aquí... Que esto no tiene nada que ver con alguien, mío. No, 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 no. Yo a la noche vi a Atmosfera Cero. Y Rivera, el que se coloca, que decimos, es un primo de... Vengo aquí. Vengo aquí. El de mi barrio, que no tiene nada que ver con alguien. El Rive. Yo vengo ahí. Y ahora tiro el ruido. ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Uff! Dos, uno. ¡Uff! Y... Uno, dos y tres. Y... ¿Qué diablos? Pues me voy a mover otra vez. Voy a hacer mi última carta. Y me va aquí tocando. Ah, bueno, no, pero ahora no tira, cabrón. Ahora no tira ruido. Ahora no tira ruido. Ahora no tira. Por eso, por eso no me lo he pegado. Vale, me toca. Vale, pues yo voy a... Yo voy a tirar esto, que es una acción, ¿no? Objeto de misión armadura y pone descarta la carta... Es que falta lo malo. ...de herramienta o la carta cinta americana. Que justo tengo aquí la cinta americana. Y entonces activo este objeto. Gastas una carta. Vale, esta, ¿dónde vas? ¿Has gastado carta? Sí, he gastado esta. Sí. Y luego descarto esta. Esta, ¿dónde vas? Ah, la descarta, está. Sí, exacto. Y activo esto. Exacto. Y esto me lo pongo aquí, ¿no? Si es de... Si es un arma o alguno. Bueno, realmente... Si es un arma, no. Si es pesado... Porque te lo pondrá en la mano. Claro, si te pone la mano esa que parece que está cogiendo en la bolsa, te lo tienes que poner en una mano. Si no, te lo puedes poner aquí. Efectivamente, que yo antes me había puesto la tarjeta... La había dejado aquí, pero... Tiene aquí yo. Vale. Muy bien. Algo más. Pasa. Pasa. ¿Javi? Pasó ya. Y yo ya paso. Con lo cual, acabamos la fase de los jugadores y empezamos la fase de eventos. Mover el marcador de tiempo. La autodestrucción, todavía nada. Madre mía, eso es muy bueno. Ataque de los intrusos, nada. Daño por fuego, nada. Resolver una carta de evento. Venga, otra de esas de intrusos que no hay. Cortocircuito. Este leía muy raro. Era una película. Leía rapidísimo. Ese no era película muy buena, eh. Coloca un marcador de fallo en todos los compartimentos amarillos explorados que tengan una computadora. Amarillos explorados, allí. Que tengan allí, esos dos. Ah, los dos. Y entonces... Hostia, que todo empieza a gastarse. Hostia, nos quedan cuatro. Y cuando lleguen los cuatro, explotan. Cuando tengas que poner uno y no haya... O sea, eso cuando... Quiero decir que los cuatro... Que cuando lleguen los cuatro y tengas que poner otro... Eso por ahí... Y otro por ahí. Y eso por ahí. Muy bien. Muy estupendo. Y dicen... A continuación, retira este evento de la partida y vuelve a barajar junto al mazo de evento y su pila de descartes. ¿Cómo? Nada que se le repare. El otro en realidad le he metido abajo, así que voy a barajar, que verdad. Esto es un rewind sin efecto. Bah... Pasa nada. Sí, bueno, si lo peor es que se han puesto otros armadores de eso. Eh... Bueno, bueno. Miriam a los dos turnos y no nos han hecho ni herida ni han salido bichos. Vamos. Esto es increíble. La casa de Mickey Mouse. Muy bien. También tiene derecho de autor, ¿no? Ese no sé. Ese es ahora de Disney. Vale. Entonces ahora mismo aquí robamos. Como solo tengo una para robar, barajo las demás, ¿vale? Vale. Yo robo dos y barajo las demás, ¿no? Eso es. Yo no le voy a dar mucha tralla a barajar que no están en punta y no quiero cargarme. O sea, la puerta no. Eso. Esto... Se complica, pero... Tiene que ser así. Voy a hacer esta. Que es muy divertido. Es una acción que se llama orden. Elige a otro personaje que esté en tu mismo compartimento que tú. Que esté en el mismo compartimento que tú. Mueve a ese personaje, con su permiso o sin él, a un compartimento adyacente a tu elección. Pero es que yo uso esta. Uy. Interrupción. Cancelar una acción de interrupción... No, espérate. Descarta esta carta para cancelar una acción realizada por otro jugador en el compartimento donde está. El otro jugador sigue teniendo que pagar el coste de la acción. No se te pasa por mala gente. Si no era mala gente, si era para que tú... Que tú quieras. Te quería hacer de explorar. Me quería hacer ahora de... ¡Hala, venga, cómetelo tú, ¿no? Oh, ya no es gracioso. Ya ves que no. Yo estoy que me meo. Ahora saco eso, venga, de nuevo. Anda, mira, no hay ruido. Yo que te llevo a un sitio bajo. Y solo uno para buscar, pues lo voy a buscar yo. Pues vale, si yo ahí no quiero nada. Esto hay que colocarlo en el uno, hemos dicho, ¿no? Sí. Tanto buscar para el chatarrero, ¿no? ¡Vigilancia! ¿Eso qué hace? Vigilancia. Vigilancia. Mira una pieza de compartimento y su ficha de exploración. Vigilancia. Mira un compartimento y su ficha de exploración. Mira... Entiendo que no puedo buscar, Javi, ¿no? Porque la primera acción ha sido la que he hecho contigo y la segunda la que he hecho yo. Con lo cual le toca a Julio. Mira el secreto una pieza de... De compartimiento no explorada y su ficha de exploración. Después de mirarla, vuelve a colocarla en el tablero. No estás obligado a decir la verdad de lo que has dicho. Que esas son las chiquititas, ¿no? Sí. Dale... Pero te dice todo, ¿no? Claro, claro. Las dos cosas. El compartimento. El compartimento y la ficha de exploración. Sí, sí, sí. Las dos cosas. Vale, vamos a ver si a la... Pues dale, Julio. Chachá. Chachá. Estoy harto, ¿eh? Chachá. Chachá. Yo voy a reventar esta puerta. Vengo. Ah, tengo... Demolición. Revenito la puerta. Escucha, ¿pone cero? Cero. Vale. Y ahora descarto este y me muevo. Muere. Que le vamos a hacer esta. Tira ruido. Vamos. Cuatro. Con mucha ventilación. Uff. Madre mía. Según las entradas empezaban las cosas ahí. Como las cucarachas. Me toca. Sí, sí. Yo ya he hecho mil colaciones. A ver. Yo... Yo... Primeramente... Primeramente... Voy a reparar. Es un buen enter. Voy a quitar un... Eso. Oh, joder. Muy bien. Y gasto estas dos. Y después gasto la que me queda para venirme aquí contigo, aquí en Amor y Compaña y no tiro... ¿Para qué sirve lo de preparar objetos? Muy bien. Preparar objetos significa que coges un objeto de los preparados. Ah, vale. Haciendo el... Claro, el caster. Sí, sí, sí. Vale. Pues voy entonces, ¿no? Ya he terminado, tío. Como usted. Os recuerdo que el movimiento cauteloso también puedes mover y poner la ficha donde quieras, pero claro. Sí. Aquí ya, por ejemplo, muevas donde muevas es que te dejo algo. La colaterale. O sea, claro. Todos tienen eso. A ver. Yo... A ver. Voy a moverme. Aquí. ¡Boom! ¡Oh, my God! ¡Fash! 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 Eso es algún bichito, ¿no? No, no. Eso es... Te pone ruido en todas. En todas a su alrededor. Mira qué bonito. Y ahora... Porque no estoy moqueado. Si hubiese sido Javi... Viene... Viene el bicho, ¿eh? Eh... No, no era... No, era ese. No, era ese. Y era tres. Entonces le ponemos esto en tres, así. Control de motores. Bueno, está bien saberlo. Simple. Control de motores. Puedes comprobar el estado de los motores. Incluso si hay un marcador de fallo en el compartimento de control de motores. Ya ves. En el compartimento del control de motores no se puede cambiar el estado de los motores. Pero estás de puta madre. Ve cómo está el control de de ahí. Sí, 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 sí. Voy a registrar. Gacto S. Es mi segunda acción. Robo dos amarillos. Y me quedo con uno más. Más fratero. Y no voy a visitar amarillo, wey. Cuando yo lié en azarillo con la calota, es que es mi identidad. Toma, esta metela abajo. O sea, que va quedando ahí toda la morralla abajo, ¿sabes? Ya ve. Y yo ya. Yo he hecho mis dos. Venga, Julio. Me toca, ¿no? Y aquí que no venga nadie de hacer ruido, eh. Yo voy a registrar. O puedo registrar lo que sea. Voy a coger de aquí. A ver. Que esta. Va. Eso y esta también que no le he bajado. Ay, sí. Javi, te tengo que echar un pin para allá. Ahí. Increíble que nadie se ve en medio todavía, tío. Porque tenemos, bueno, ya está todo lleno ruido. Esto no, no va a tardar mucho. No va a tardar mucho. No va a tardar mucho en empezar. Esto no pinta. Muy bien. Más cosas, Julio. Lo has registrado. He registrado y... Puedo disparar a la... Para quedarme ahí. Tú puedes quedarme todo el rato. No, pero... Pasa. Sí, pero... Lo ha bajado ya. Ya lo ha bajado. Ya lo ha bajado. Quedas tú nada más, eh. Vale. Eh... También puedes tirar por abajo. Desde aquí. No, no. Pero me voy a quedar... El vaso no te tira la... Terrible circulación. No, bebé. Ya paso. Eres un cobarde. Cobarde. Es un cobarde. Venga. Pues nada, Javi. Tú ya pasaste. No, que no tengo carta. Y yo me queda una... Este... Este es compartido, eh. Eh... Pues yo voy a pasar también. ¿Sabes lo que os digo, no? Pues a ver. Voy a pasar. Así que fase de evento. Mover el marcador de tiempo. Ahí está. Eh... Ataque de un intrusor. No hay. Daño por fuego. No hay. ¡Pum! A ver ahora. ¡Eclosión! ¡Pum! Esto me ve a mí. Retira un huevo del tablero del intruso. A continuación, los personajes que estén en el nido y a cuyos jugadores no les queden cartas de acción en la mano son infectados por una larva. Si ningún personaje es infectado, mete en la bolsa de intruso una ficha de larva. No, pero... Entonces, quito el huevo... Sí. Y mete una ficha de larva. Pero espérate. Y a mí me afectan. Tú. No tienes carta. No, no. Dicen los personajes que estén en el nido. Y no tengan cartas. Claro. Y a cuyos jugadores no les queden cartas de acción en la mano son infectados. No, no. Entonces, esto... Esta no se va. Esta se queda en el descarte. Porque es que esta decía que la sacásemos de la... Sí. Que la sacásemos de la pila de descarte. O sea, que esta la voy a dejar abajo. Así, boca arriba. Y así, cuando lleguemos, pues ya lo sabemos. Y entonces metemos una ficha de larva. Vale. Aquí. Vale. Bueno, bueno, bueno. Tanto les digues de huevo tan difíciles reparar el laboratorio. Javi. Yo soy más buenamente Ignacio. Muy bien. Pues... Robamos cinco cartas. Toma el Julio. Toma el Julio, ¿no? El patete. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, no. Luego empezarán a salir al bestia. Jua, esto es buenísimo. Vale, Felipe. Vale. Venga, ahora sí que me voy a mover. Me muevo aquí. Moquete. Ala. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Moqueado. Y al cuatro. Al cuatro. ¿Y esto qué es? El quirófano. El quirófano. Eso tiene pinta pa' quitarte la... Uy, cuidado. Pa' quitarte... Las carvas o alguna manera de eso. Quirófano. Escanea todas las cartas de descontaminación de tu mazo de acción. Oh. Tu pila de descarte. Importante. De cartas de acción y tu mano. Retira todas las que aparezca la palabra infectado. Anda que no voy a... Retira en tu tablero de personaje una larva en el caso de que tengas alguna. Después del escaneo tu personaje sufre una herida leve y tú pasas automáticamente. Baraja todas las cartas de acción, incluidas las que estén ahí en la mano y las que estén en tu pila de descarte para formar un nuevo... No, está guay. Te limpio. Te limpio. Te limpio. Te limpio. Te limpio. Te limpio. Y estos simbolitos no me los consigo. En la carta. Claro, pero no lo tienen ninguna. Tiene simbolitos. Claro, pues, qué notas salió. Yo he tirado ya dos. Uy, que me había copiado. Este es de lo que ponía al codo para que no me copiara. Esqueroso. El ruido que hemos dicho no lo he tirado. Tira, tira. La trampa. Tira. Tres. Tres. Anda, por delante. Mira que bien. Y en el doble. Ahí te va a comer por narices. Venga, muévete. Pero si no se ha movido, si se ha movido ya ha buscado. Ah, es verdad. No, no he buscado. No he buscado porque no tengo para buscar. Yo quiero buscar, pero... Pero por qué? O sea, estoy aquí como súper atrapado. Pero por qué? Tú no eres el soldado. Pero eso ya es soldado de mierda. Pero qué mierda es esta? Mira, gasto dos y hago un movimiento muestroso. Pero mira que ruido. Y me muevo aquí y voy a poner allí el sonido. Pero si al final te lo vas a comer igual. Luego me muevo y pongo otro. Quita la primera vez que hay ahí. Porque está roto y dos. Tiene un dos. Bueno, no ha salido mucho fuego, pero roto. Qué cagón, tío, de verdad. Sección de evacuación B. Oh, para activar las... Me imagino que será... Para activar las cápsulas. Para activar las cápsulas. Para activar las cápsulas. Me imagino que es lo mismo. Esto se va a ver. Las mismas reglas que la otra, pero la B. Vale. Y en el dos, pues ya está. Pues ya termina mi turno, eh. Registra. Pero está roto, está roto. Ah, no, espérate. Ah, no, que estoy... Ah, espérate, si me he movido. Eh... Qué cagón. Qué cagón, coña. A ver, me voy a mover aquí. A ver, voy a gastar... Gastar, gastar, gastar. Eh... Cómo salga el uno o el dos. Venga, voy a quitar esto. ¡Fuego! Uy, el uno. Bueno, me da tiempo de irme. Y que se quede ahí el fuego, jodéis. Fuego al uno. Bueno, estaba la habitación... Ah, pero la habitación de los incendios estaba rota. Había una... No ha salido algo de eso. Sí, 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 eso ha salido antes. Sistema anti-incendio. A ver, tú cómo está ahí, pero está rota. Sí. ¿Y esa qué? En armería. Armería. Recarga tu arma de energía. Aquí llevo un poco en armería. Coloca dos marcas de conexiones. Normal que haya fuego en armería, tío. Con lo seco que esto... Tira ruido. Tira ruido. Tira ruido. Tira ruido. A mocado. ¡Oh! Me voy. Eh, eh, perdona. Estás moqueado. Sí, eso que significa. Ah, bueno, yo feo una en cada uno. Claro. Claro. Si tiras silencio, si tienes el marcador de mucosidad, resuelve el resultado de peligro. Y peligro significa que si hay un intruso en adyacente, van a ti. Y si no los hay, entonces un marcador de ruido en cada zona. Con lo cual, encuentro. La de la escotilla. La de la escotilla. Claro, por fin. Ya era hora. Ya era hora. Cuatro y escotilla que vendría aquí. Con lo cual, vamos, la ventilación. Encuentro. Que cuando yo encuentro se quitan todos y vienen. Mira, pero me ha salido bien porque tengo cuatro cartas en la mano. O sea, que puede ser que no me la coma. Es el que no te ataque. Es el que no me ataque. Es el que no me ataque. Es sorpresa, ¿no? Ah, pero también está bien porque ha caído en una que está quemando. O sea, yo me puedo tirar de ahí y que se queme. Una larva. Una. Una. Muy bien, Javi. Nada. No ha pasado nada. La larva, sácala ahí, que se va a quedar quemándose. Ah, y se queda fuera. Claro, claro. Ha salido una larva. Qué puta. ¿Qué te has encontrado un bicho? Písalo. Pero la larva no hace nada. No ataca. No me ataca porque ha salido. No, porque Javi tiene más cartas que el número que ha salido. Ah, vale. Bueno, si esto no está tanto. Claro, me tenéis aquí acojonado. Ay, que vamos a morir todos. Vamos a morir. Vamos a morir. Mira, voy a gastar. Fuego de contención. Retiro un marcado de munición. Ajá. Y... Tú u otra persona de tu vez en que se encuentre en tu mismo compartimiento, podéis huir sin tener que atacar. Sin que te afecte el ataque suyo. Exacto. Tú quieres tirar ruido. Sí. Y la carta te permite hacer el propio movimiento. Tienes que pagar otra para mover. No. Dice, retira un marcado de munición. Tú u otro personaje de tu elección que se encuentre en tu mismo compartimento, podéis huir sin tener que resolver. Es la misma que el movimiento. Lo único que pasa es que disparando para que no te hagas. Vale. O sea, que no tienes que... Tienes que pegar. 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 además tiene la opción de escanear todas las cartas de contaminación de las cartas coloca una miniatura de si es cierto en el momento en el que sale eso tenemos que elegir objetivo yo creo que se me había olvidado, se lo tengo clarísimo, este de suelto, vamos, yo creo que me va a quedar este este, aquí Julito, que sale a ver yo creo que me va a quedar este vamos a intentarlo yo le tenía que ir a este, vamos joder, que está bien lo dejo ahí tú para que te dejas esa luzeta sin abrir, desgraciado anda, no sabemos lo que hay allí, macho me cago en la leche nada, de cual me quedo, tío nada, me voy a quedar esta, esta fuera eso, ya y esto muy bien, pues ya sí que está todo medio pescado en mi yo me había movido y ahora lo que hacemos es registrar allí pago una, registro, lo pongo a cero y me cojo dos veces y me dejo una ¿Cuándo se activaban las piedras aquí? Toma En una habitación no tiene que salir O cuando muramos algún Pero es que la habitación ha salido ya Es esta Sí No, pero Esa es la zona B Pero no las activa No las activa, es para escaparte Pero no están activadas Ah, claro, es el paso O sea, hay que entrar por aquí a la cápsula Claro Sí, 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 cierto Es que no sé cuál será Yo ya he hecho mis transacciones, eh, chicos Me toca entonces Venga, me toca A ver, yo me muevo aquí Que voy a descartarme Esta A ver qué dice De momento un engranaje y un uno Uff, los engranajes Y el uno y el otro Urgencia Urgencia Eso fue Urgencia, ¿en serio? Urgencia, claro Venga todas tus heridas O bien cura una de tus heridas graves Vendada O bien cura todas tus heridas leves Ya está bien, eh Ya, pero ¿Qué haces mejor? Javi, ¿has hecho aquí la acción de coordenadas? No, no me interesa La tirada de ruido ¿Qué me estás contando, tío? El cuatro El cuatro El para atrás Ahí, el para atrás Ostras ¿Y ahora qué? Y voy a registrar Quintar el uno Y el cero ¿Qué es esto, tío? A ver si tengo esto Pero tengo que mirar Y esta para abajo Y ya Te tengo Me meto el cambal Pues yo lo que voy a hacer va a ser Gasto esta Y me muevo Y tiro ruido De esos dados solo veníamos Dos Cuatro No sé dónde está Cuatro Te la pongo Sí Este y este se van Y vamos a ver Dos cartas me ha pillado Uff Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Esto no acaba bien, eh Esto no pinta Eso que vaya viniendo ya Porque vamos Un adulto Uy, ese no tiene menos dedos ni de coña Vamos Mira lo que me he encontrado Ay, mi madre Pero si eso no hay trampilla que lo esconda A ver, ¿dónde me ha escondido eso? Es que ha crecido de camino Vale, pues entonces me ataca Vamos, ¿no? O sea, directamente ataque intruso Rasca Vale, pues no me falla el ataque Porque es lo que ha salido es El otro El más bajo ¿Cuál es? El rentador Estupendo Necesito las reglas un segundo Pues espérate Rules Y esa era tu primera acción Sí Primer encuentro Vale, mi segunda acción Mi segunda acción Ostras La suma está parada Que te ponen caer Vaya donde vaya Ostras, Pedrín, eh Y a ver qué hago Es que como te vaya Te pega A no ser que tenga Lo descabulliste Esa Que no sé si ya tendrá O sea Y si le pega Hombre, lo puedes matar Del susto Pero Bueno, ahí tengo fuego de contención Me puedo pilar ¿Te puedes pilar? Sí Entonces, pírate Pero a ver, ¿a dónde te pira? Que ahora tienes que tirar tirada A donde vaya Fuego de contención Venga Bueno, aunque podría utilizarme Para atacar, ¿no? ¿Cómo? O sea Ah, podría atacarle directamente Y ver si me dé caro Hombre Lo que pasa es que Es que estamos Estamos muy blanditos, ¿eh? Sí, sí, sí Podría Venga, pegarnos Venga, vamos a pegarnos Venga, hombre Esta carta Lo que pasa es que voy a utilizar esta En vez de la otra En vez de la otra Reizo esta Vale Y pega Ah No, vale No se puede descansar Y pego Gasto Uno de revólver Y le pego El revólverazo que le va a pegar Toma, ya cero Toma ¿Cómo lo quieres? Y ahora va a salir siete milas Toma Y ahora a ver que sale Era Aquí Es Sí ¡Chan! ¡Cinco! ¡Animadito! Nada Vale Pues nada Ahí sigue Bueno, yo soy un valiente Yo le he disparado Valiente usted te va a llevar Bueno Me queda darle un tiro más Gracias Dale, Julio Dale, Julio Venga No, si yo pasé ya Ah, sí Tú pasé, yo he pasado Ah, sí O sea, que me toca a mí otra vez Espérate, espérate Si pasas, come Es que si no Si no, me como el ataque Te lo hago, hombre Entonces hay que morir con todo Venga, dale Dale Una herida leve, ¿no? Espera, me mata O no, o no ¡Zazca! Le disparo Le disparo O no Venga, otro revolverazo La bala, te la tienes que quitar Ahí Uy, madre Uy, madre ¡Toma! ¡Of! Pues a mí que no le da, ¿eh? He fallado Maldito Eh, si fallo El injusto es que me voy a ir por debajo Herida grave Ya, herida grave Sin falla Pero a distancia, no cuerpo a cuerpo Eso digo yo Ah, es verdad Es verdad Esa es la distancia A distancia, tú Es correcto Es algo que hace más difícil de lo que ya es A ver, el ataque por si acaso Teníamos que habernos traído El personaje atacado a la pacerlo Incluso Que sale el que Esa es lo que te digo, ¿no? Fallo, fallo el disparo Es fallo el disparo Y ya está Pues nada Hemos acabado Porque ya no me quedan cartas Mover el marcador de tiempo Tacotado Eh... Ataque de los intrusos Bien Vamos a ver Venga Vamos Vamos Oye, ¿y el movimiento de los intrusos? No hay No hay, no Ah, no, son los eventos Sí, que te dice Venga Pues me da Me da un mordisco Si el personaje tiene dos heridas graves Muere Si no es el caso Sufre una herida grave O sea, eso te va con mi Wii Sí Toma Tengo la mano jodida El coste de todas tus acciones de objeto Aumenta en una Vale Y te tienes que poner una... No, ah, bueno Tengo una herida grave ¿Qué más quieres que me ponga? No, no, vale Que no te tienes que poner... No, que pensaba que ponía aquí Esos son las bebés Vale Daño por fuego Este muere Automáticamente Esos que tienen uno Eso sí que tienen uno Sí, eso tienen uno de vida Así que este vuelve a... Bueno, y ahí se pone el cadáver del bicho Sí, sí, sí Muere, muere Está aquí Eso también se puede llevar al laboratorio, ¿no? Claro, claro, claro Vale Tiene que estar socarrat Reza Resolver la carta de evento Venga, va Vale Protección de los huevos Resuelve un encuentro por cada personaje que esté en el nido O que lleve consigo un huevo de intruso No hay Ah, yo pensaba que era como lo de los futbolistas Cuando van a tirar Una coquilla Que se ponen las manos cuando van a tirar penaltis Protección de los huevos, una coquilla Evolución de la bolsa de intruso Que esto puede ser que antes se nos haya olvidado Pero bueno Que no, que no, que no me ha pasado eso Eso es la gracia de la cincaridad A ver qué sale Un adulto Uff Eso era Y ante un adulto ¿Qué pasaba? Me va a caer una samanta de hostia No me acuerdo dónde estaba eso Ensalada de hostia Joder, será posible, tío No sé si esto está por aquí La ayuda en algún lado La verdad Bueno Adulto En orden de turno Todos los jugadores hacen una tirada de ruido Si el personaje de un jugador está en combate Con un intruso Ese jugador no hace una tirada de ruido Le daba hostia No, no, no Nada Vuelve a meter en la bolsa del intruso La ficha del intruso Vale Yo hace falta que tiene ruido O sea que te la va a... Tú tienes en cuenta Sí, porque puede ser el que no te salga Ah, la de fiesta De verdad Mira, como así No Como así no Entonces, pregunta Yo tengo una carta que pone en el cárter Tranquilo Primero las cosas, Fonso Ante eso lo primero que hay es un encuentro Entonces vamos a ver qué fichas sale Que por sorpresa no Todavía no se sabe Bueno Es que tienes dos cartas, ¿no? Sí Vale, pues ya está Sale un adulto Nivel 3 Bienvenido al ataque sorpresa Es que pone aquí Descarta esta carta durante un ataque sorpresa Para ignorar su efecto Vale, pues ya está Descártala Descartas esa carta Y ya no te pega Porque el mío está haciendo sentadillas Porque ha salido Squat Por... Oye, este Squat y potty Descargará y ya está Y ya no te pega Muy bien, no te ha pegado ahora Pero no puedo esperar a ver si me pega Y luego descartarlo Sí, claro Pero si es que ya te iba a pegar Porque en el ataque sorpresa te pegaba Bueno, pero digo Sacando la carta de herida Para ver si... Que no, que no, que no El ataque sorpresa te le come a un peco Ah, que alguien también, claro Vale, vale, vale 4, Javi Bienvenido a la fiesta Pim, pum Joder Una que había, ¿eh? O sea, telita, ¿eh? Ay, esta ha salido antes Y la hemos dejado ahí Telita, ¿eh? Una larga va a salir, hombre Ahí no hay X Ah, sí, hay una más, tío Hay una más, tío Pues se va a salir, hombre ¿Cuántas cartas tienes? Una Oh Pues toma adulto Pues sí que hay adulto de dos O sea, pues hay adulto de dos ¿Para que tú veas? Me tiene que saber A mí que tengo una carta Ostras, parece que se han puesto Un poco de acuerdo Tienes que sacar el 4 Y el adulto Es que ya es mala suerte Bueno, pues ataque sorpresa, Javi Venga, mutirá Ataque intrusor Pues sí, efectivamente Te pega Te pega Raguño El personaje sufre una herida leve Y recibe una carta de contaminación Toma Estoy en la audiencia Esto no me hace Claro, eso me refería A que sacas esa carta Y ves si te pega con ella ¿Qué herida leve? A eso me refería Pero si ahora gasto yo dos cartas Y me quito dos Claro, pero es que la tuya es para anular el ataque sorpresa Directamente Claro, no Claro Bueno Lo que estaba pensando yo Es que al recibir una herida Una herida grave Como he recibido yo No cojo carta de contaminación Sí Es lo primero que se hace Es que eso, cara Eso yo tenía que pedir Vale Vale El coste de todas tus acciones de objeto Aumenta de 1 No sé qué significa eso Pues que cuando vayas a usar un objeto de eso Te va algo mal Vale Pues que falla Vale, pues Para mí Ahora te toca a ti Robamos hasta tener 5 Que tengo solo una Yo tengo que Barajo Parece que la cosa se ha complicado Que no Que no Robo dos Barajo y otras dos Venga, vamos Voy Y otras dos Qué suerte Me toca Cierto Eh, una cosa Hemos movido el marcador Yo diría que sí Vale Yo diría que sí El ataque de los intrusos Es que como Me hemos animado tanto Por el ataque Sí, no Pero yo creo que sí Vale Yo diría que sí Venga, pues ya está Bueno Adelante Me toca Esto está en cero ya Bueno, aparte que no se puede buscar si hay bichas No No se puede No les parece bien que te pongas No está bien Arriba los cajones Mientras que ellos están ahí Hay una cosa que no está bonita Con tres adultos Tío Sí señor Vale Esto nada Juego de contención Es que no me lo voy a cargar Ni de coña ¿A dónde voy yo? No, pero con el juego de contención no atacas No, digo de atacar Que para cargar Es que le voy a tener que pegar dos veces ¿Qué pasó? Como en la gente normal ¿Qué pasó? Tres kilos O sea, que te tiras Tiro, pero como un cobarde Coba Tira ruido Tiro ruido Cuatro Cuatro Pues que tengo obsesión con el cuatro Y Espérate, esto no me acuerdo La contaminación Te la tienes que comer No la puedes usar para pagar No, no, no No la puedes usar para pagar Te la comes Te fastidas Pues reconocimiento Gasto uno Y me vengo aquí ¿Y cómo la descartas? No puedes Te la comes todo tu No, no Descartarla la descartas Al final de tu turno Al final de tu turno No te puedes descartar tantas cartas como quieras Que tú esta no la puedes ¿Sabes? No la dejas Vale, claro Si lo miro esto ¿Vale? Pues venga Y estás Con eso, ¿verdad? Sí O sea, eso es uno Es el de poner ruido en todas O sea, que tienes un encuentro Pero eso no era Que si tenía Primero, si hay adyacentes Van los adyacentes Y si no hay adyacentes Pones ruido En todas Las que no hubiera Pero como lo hay en todas Pues pone ruido Y tienes un encuentro ¿No es eso? Entiendo, ¿no? Yo creo que Creo que era así Vamos, espérate Lo arriesgo Por si acaso Ahí era Peligro Si hay algún intruso En un compartimento adyacente Y no está en combate Con un personaje Muévelo a este compartimento Si hay más de un intruso Muévelo a todos Si no hay intrusos En ninguno de los compartimentos adyacentes O si todos están en combate Coloca un marcador de ruido En cada pasillo Que esté contestado El compartimento en el que estés Y que no tenga ya un marcador de ruido Javi, no pone más Ah, no, entonces no Pero tienes que tirar ruido igualmente Si no, no, nada Ah, porque te has movido con la de silencio Si no hay marcador de ruido Dice Si no hay marcador de ruido Se deja y ya está Ahora lo hubo No te dice que haya un encuentro No, no, no No ha salido Roba dos cartas de mazo de objetos Del color que prefieras Flojo, amarillo, verde Después quédate con una Y deja la otra boca abajo La parte de frío O sea que en el almacén Puedes robar todo lo que quieras Pagando dos cartas Y ya está Ya he hecho mis dos Ah, vale Entonces me toca a mí Escucho Yo voy a saco Disparo Pin Eh, dadito Vamos, chavales Pues base que no Esto se va a complicar Venga, como Hasta ahora Tienes que ir ya A full Es que no, a ver Lo que pasa es que hay que darle Hay que darle, eh Venga, va Me cago en la mano Coge otro lado, eh La suerte no tengo cuando te acompaña, eh Paso 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 He hecho mis dos acciones Paso Yo no sé si pegarle o A ver Es que realmente Si, si me mato Si me pago Si me vale Pa' ti, si No, pero bueno Pero no da No, no me acarta Ni hacer nada No sube de nivel Ni gano un hacha Ni nada Esto que te gusta Claro, claro Entonces, a ver Y claro Y si me voy sin matarle Me puede seguir luego Depende No, no puede Te va a seguir Te va a seguir ¿Cuándo? Si sale un evento Bueno, a ver si sale un evento De cara a verlo A ver si no A ver si te sale la amenaza Como le ha salido a Javi Pues este como está adyacente Ya bueno Sí, pero vamos a Este hay que buscarle La lógica de las películas ¿Tú te vas a poner tú A pegarte por gusto? No, claro Bueno Bueno, acepto si te llamas capital Bueno, fuego de cobertura Retira un marcador de munición Y te pidas Y te vas ¿Otra vez pa'cá? ¿Pa'cá? ¿Qué mierda es eso? ¿Pero qué? ¿A quién? ¿Qué juegas? ¿Qué soldado? ¿El soldado está puto? ¿Pero a qué juegas? Registrar No, tiene que tirar el ruido ¿De eso? Tira el ruido Mira Toma, mira Toma dos Uy, el dos Ah, bien Va ¿Y ahora qué hace? Me gusta extra ¿Te parece? Se parece a José Registrando todo, tío Tío, se ha espantado Es que es la misma Ah, me creí Entonces digo Es que no habrá barajado bien este hombre No, ni me han caído de igual ¿También? Pues lo mismo no habrá barajado bien Se conoce dibuprofeno Viene mucho Todas las cartas son dibuprofeno No puedo Me han tocado todas diferentes Por ahora Bueno Bueno, te... Yo ya está, he hecho la viva Javi Bueno, bueno Vale Vale, la viva Javi Me la voy a tener que jugar Espera Yo quería cargarme de pero Yo paso Pero ahora digo Si yo paso Descarto luego ¿O cómo? Pues no claro Al final Al final Paso Es que lo que yo estoy preguntando Si ahora por ejemplo Hay un evento que salga Una fichita La carta de esta cuenta La que tenga La que tenga La que tenga O sea, aunque sea De una negación Lo que pasa es que no te vale Para pagar los costos Sí, para pagar Pero para eso sí Vale, entonces me toca, ¿no? Voy a utilizar Esta carta Que dice Motivación Todos los personajes Que tienen este mismo compartimiento Incluido tú Roban una carta Vale Vale La cara que ha puesto no es muy útil La carta que ha salido Es una pacienta Vale Vale Siente mal con un pago fijo Pues nada Pues nada Aguantamos el golpe Yo paso ya Paso Sí, pues me voy con tres cartas Claro A ver por si acaso Por si acaso que va a venir Yo por eso no me he movido ahora Es porque digo Que como me muevo Me toca, ¿no? Sí Yo voy a registrar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Igual, ¿eh? Para aceptar Escucha, el verde no está reparado No está reparado O sea Está apañado No está barajado O barajado No, ya no Es que la tabaco Son un poquito Saldo, ¿no? Y quema Quema, no No te vaya a quema Ya está Paso 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 Como vemos He marcado el tiempo Para Ataque Ataque de los instrucciones Pues nada Todo para mí, ¿no? Sí Ataque ¿Tomo todo? Pues no Solo ataca a la reina Ha fallado No ha atacado ahí para abajo Eso es el lado Cuánta buena voluntad Hay aquí en la mesa Uff, menos mal Daño por fuego Nada Resolver una carta de evento Venga, va Hostia Verás Hay otra cosa que se nos haga Antes no Cuando se sacan las cartas De eventos Hay que mover a los aliens Quizás que antes Estaban Era la primera vez Y no lo hemos saltado Da igual No pasa nada Ahora se mueven Los adultos Hacia el pasillo 4 Todos los que no estén En un combate Claro Pero ¿Y por qué Tiene que ir al 4? Porque lo pone aquí Básicamente Y te vas a comer Pero me pega ya Por venir Pues claro Que te va a dar un beso No, no, no Ahora no te pega ¿No? Eso cuando aparece No es cuando estás en combate Es que la fase de ataque Es al principio Y ahora dice Coloca El mío no se mueve Porque está en combate Coloca un marcador de ruido En el espacio De los pasillos de servicio Si es que aún No hay ningún marcador en él Si ya lo hay Todos los personajes Que tienen un compartimento Que tengan acceso a los pasillos Hacen una tirada de ruido Vale No es el caso Con lo cual Bueno No está mal Y ahora a ti te tiene que pegar ese No, no, no Ya la pegada Ha fallado Ah, es verdad Que sacaste lo de la reina Y ahora evolucionamos Venga Como te saca una de estas Uuuu La reina Esperamos Esto es peor que la fase de mito Si hay algún personaje en el compartimento de nido Coloca la miniatura de la reina En ese compartimento Si no hay personaje en el nido O su ubicación no ha sido descubierta Coloca en el tablero del intruso Coloca en el tablero del intruso Una ficha de huevo adicional Vuelve a meter en la bolsa La reina Un huevo Vale ¿Y esto tanto para esto? Allí hay una de esas Bueno, pues coge todo Una de esas Una de esas Una de esas con el ganado Paso Y Seguridad Seguridad Vale, pues venga Ya está Eh, robamos Hasta tener 5 cartas Bueno, podemos descartarnos antes Yo me voy a descartar de esta Yo me voy a descartar de ti Y Voy a robar No sé si descartar Voy a descartar también de esta Voy a robar 4 1, 2, 3 y 4 Esperemos que salga la que quiero Si Ah, y ahora soy yo gato Si Vale, pues siendo primero ¿Qué vamos a hacer este hombre? ¿Qué? Perdón, aquí es un marcador de fallo Ah, de fallo se refiere a De fallo Sí Vale, yo me piro ahí Obviamente ¿Vale? O sea, ya no le he pegado más Fuego de contención Retiro un marcador Es que si no, no Ya no podría hacerlo Y me quedo aquí a la cantina Tío Y ya está A beber Que se me olvida lo que he visto Que estoy traumatizado Y nada Tío Oído 3 Si te sale el 2 Uff Vaya que joder se da Y la segunda acción La segunda acción Joder Tengo mal La cantina no se puede buscar Hombre, a ver Después venía aquí A esta de aquí Aquí no hay ruido Bueno, a ver Escucha, vean Mira A lo luego Lo que pasa es que me va a pegar luego Tío Es que me cuesta 2 Es que eso es una barbaridad Como va a costar 2 Madrecita Esto ya es complicado Mira Voy a utilizar esta Que recargo Recargo una bala ¿Una? Todo eso Mezca ¿Y cuánto has gastado 3? He gastado una carta Que pone recargar Tío Te toca Bueno Pues eso Y ala Yo gasto esto para disparar Ala ahí Venga joder Como la leche Claro Como soy el soldado Toma Por fuera Toma Toma Cada vez que he inflijado una herida No ha sido el caso No ha sido el caso Pegado otra vez O vete Pues si no te vas a comer una Pero bueno Voy a disparar Con apuntar Realiza una acción de disparar Con tu arma de energía Continúa de la acción Puedes repetir la tirada Del primer resultado Vamos Y cada vez que Cada vez que inflija al menos una herida Inflija una adicional, al menos una, no cada vez que Inflija una, o sea que le haría tres Y ahora se mira, ¿no? A ver Y ahora se mira, a ver qué pasa con su madre Ahora te saldrá uno con 16 de vida No, hombre, a lo mejor sale en tres justo y se muere Venga, va, venga Pero vamos, hay de tres ¡Anda! ¿Qué es eso? Se pira, huye ¿Cómo? ¿Huye? Movimiento La has pegado, la has pegado y se ha pirado ¿Cómo? Lo repaso Sí, sí, no, 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 eso no me acuerdo Pero si se va el próximo, se le salga es él, eh No, si se va, se va y Sacas aquí y se va al pasillo 2 Ah, por el pasillo 2 Ah, no, o sea, no tiene otro sitio Aquí ¿A dónde tú ibas ahí? Me tiras hasta los huevos, eh Esto no está frío, ¿no? O sea, no tiene vida Ya está, eso es todo lo que he hecho ¿Te parece poco? La has pegado y se ha pirado Escucha, Asus, que le podías Que, que, que Pero, a ver, una cosa Si todo el rato va saliendo de moverse Imagínate, tiene tres, le haces otras dos Tiene cinco y huye Y le haces otras dos O sea, puede tener 20 y huir Sí, claro Totalmente Efectivamente Pero bueno, es que Ese es muy duro Te toca, Javi A ver, te pones una carta que está mal escrita Eso sí, que es verdad Cuando aquí pones Roba dos cartas de Hacienda Ah, de Tomás Vale ¿Puedo mirarlo? Hombre, no, no No ¿Vas a utilizarlo? Claro Es que Puedo mirar a ver qué va a salir Y si me interesa lo hago Bueno, me quedan dos cartas A ver Ya, pero Si puedo mirar el descarte Y la que tengo, saco la que Ya lo sé Eso sí Ya lo sé Por eso te digo A ver, es por no estar aquí mirando Me quedan Pero no debería de proceder Es por no estar echando cuenta No, no debería de proceder No, no debería de proceder Echan cuenta No he hecho por nada Rayman Ventusa A ver, espérate Que tengo que mirar que hay aquí Dale, Javi A ver Me voy a mover aquí Y me voy a comer un mes Que de tiro Es que puede hacer silencio Ah, venga, sí Que puede salir Con la suerte que tengo Me va a salir Tres Estaba más cantado Estaba más cantado Pero a ver Ahora tengo cuatro cartas Deja de sacar No me va a pegar Va Hombre, me puede salir La reina madre Un adulto Dos No te hace nada De ser joven Pero sale una personita Un adulto Pues a salir, sale Va Y ahora Tengo una cosa Se está llenando esto ¿Por qué se llena? La culpa también A ver, pregunta Si yo ahora me muevo Te pega Me pega Sí Pero no te sigue No me sigue Y no hago ruido ¿Por? Porque estoy yo Ah, vale Te pega Sí, me pega Te pega Ataque con las garras El personaje sufre dos heridas leves Y recibe una carta de contaminación Vale Otra carta de contaminación Dos heridas significa Una herida O sea, una herida grave Y una leve Se supone No, no, no Dos heridas Y la carta de contaminación Y esto lo quito Eso es Y esta la da la vuelta Y eso que te ha pasado El brazo El personaje solo tiene espacio En una mano Pues nada Solo tienes una mano La izquierda no va a tocar Vale No dice Me toca Me toca Sí, sí, sí ¿Qué hacía la cantina, tío? Come un poco, ponía ¿Qué ponía? Quitaba una herida o algo así Quitaba una herida leve, tío Cura una de tus heridas leve Además tienes la opción De escanear todas tus cartas De contaminación de tus manos Y retirar todas aquellas En las que no aparezca la palabra infectar Si es que yo tenía que matar a ese tío Pero es que No puedo hacerlo Yo paso A ver Qué diablos Qué diablos Qué demonios Espera, espera Voy a darle una orden a Javi Oh no, pues otra vez te la quito Hala, te jodes Por mala gente ¿Ves? Te amo en la leche O dos veces Es que, es que, de verdad Después de la malicia Hala O sin carta te va a abrir A ver, hay que intentarlo Pero siempre tienes esa mierda carta Ojalá, ¿qué quieres? No me haces ni caso, eh No vas quedando orden Y tú no, que no Paso Paso A ver si me vengo aquí Ruido no voy a hacer Me voy a hacer Escucha, y si es el Samsung 4 aquí por ejemplo Al mover, se va el conducto Sí ¿Y de ahí a dónde va? Y se le quita la herida De ahí a la bolsa Ah, espérate Pero aquí está Ah, se va la bolsa El conducto es bolsa Ostras Mola El 3 es ese Eh La cantidad no es que No Vamos Javi, vamos No me entiendes Mira, pues me voy a descartar De esta Te cuesta una carta Me cuesta una carta Me quito esta Y me quito una herida grave No Venda una de tus heridas graves Ah, venda Vale, vale Entonces esto nada Pero la tengo Sí, sí Y te sigue contando Ah, pero sí que puedo usar esto entonces Sí, eso sí Pero te sigue contando para el límite de... Ah, espérate Es que yo quería... No, no, no Está para acá Sí, no Qué coño Eh, a mí me da igual Yo no llevo nada en la mano Esto no me estorba a mí para No, la carta está para acá Paso Vamos, pues hemos pasado todos Así que empezamos Movemos el marcador de tiempo Venga Eh... Ataque de los intrusos Nada No hay nadie en combate, no Es que... No Suena muy raro No, pero es eso Primero pegan y luego mueven Claro Con el... Sí, eso es Daño por fuego o nada Resolver una carta de dentro Y ahí es donde se mueven Se mueven... Yo lo que estoy... Las larmas... Es que el fuego no se estende... Los rectadores... Ya no... No ha salido... Bueno... Fuego perjudicial Vale... Vale... Se mueven los rectadores que no hay Y los adultos Al pasillo 1 Este no se mueve porque el 1 hay puerta, ¿no? Pero la destruye Ah... Sí No se mueve pero la destruye El 6 Eso es Y esta, el pasillo 1, viene aquí con el otro Este viene aquí, claro No, pero a ver, a ver, a ver La destruyen los dos Tranquilo, claro La destruyen los dos Porque si no la destruyen y se mueve aquel Claro, efectivamente Y este... Va para allá Me va a mover a mí Se mueve aquel Coloca un marcador de fallo en todos los compartimentos que tengan un marcador de fuego A continuación, coloco un marcador de fuego en cada compartimento que sea adyacente a un compartimento que tenga un marcador de fuego El fuego no se propaga a través de puertas cerradas ni de pasillos de servicio Pasillos de servicio que son... Sí, pero en ese y en aquel Vale, ya podemos reparar O, o... ¿No? Sí, sí, ya podemos reparar Es que no terminamos No terminamos Pero vamos, no tenemos culpa tuya Porque tú tenías que haber puesto aquí, allí He matado a gente Es que vaya mierda de soldado Sí, soldado En serio Y luego yo nada más que mandar y aquí no me hace caso a mí Pero pego a uno y le sale a mover Vale Lo vemos Descartaros si queréis y cogemos cartas Una, dos Yo me descarto dos Una Y nos faltan dos Qué mala gente este tío Ya me estoy de tan claro que no me la quería liar dos veces Tú si ves que se te arrimas De verdad, ¿eh? ¿Sabes el estor que te arrimas, tío? Y antes que viniste tú Y después quería charme para que yo te hiciera de... Bueno, ven Ah, y hay que matar a ese tío Tengo, eh, corre Yo no voy a... Empieza a jugar, ¿no? Hay que matar a ese como se hace Pues corre Estoy muy bien Vamos, tengo más que hablar ¿Qué he dicho? Vale ¡Oh! Ese tío tiene una herida más, tío Que no lo había herido Cuando le hago dos daños Te haces un tercero Le voy a poner Voy a hacer un rewind Un rewind de cinco turnos ¡No, no pasa nada, hombre! Aquí estamos en rewind Y estas cosas pasan Sí Si es que me metió prisa Y no me dio tiempo a leer la puerta Me voy a mover aquí Y tira ruido Tira ruido Toma, toma Toma Uno Arriba Y voy a hacer unas reparaciones básicas Que me vale dos Tirando esto Quita eso Venga Por lo menos por no morir ya Vamos a con fuego Me toca Eso sí lo tomé todo Todo eso Pero no te puedes quedar ahí Es que los adultos es muy difícil, tío Es que me caches En la mano Dos, tres O sea, solo tienes un 50% ¿Cierto? Con un adulto Y de un tiro La mayoría O sea, que hay uno de dos tiros Uno de un tiro Y ya todo lo demás Dicho Un nuevo vacío Acaban de repararlo ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuánto salía? Da igual Ah, da igual El nido está roto El nido no funciona Está roto Ahí lo coge No puedes coger el huevo Va a tirar ruido, Javi Sí, claro Pues como no salga un 4 No, si da igual Eso que hay que se pone Ah, no, no, no Ah, espérate Se ven súper bien Sí, no, no, no Es verdad Se pone donde no hay No, Javi Porque también tienes que poner en el 3 Que está aquí Y también abajo Ah, no, no Donde no haya ¿Verdad? No haya Pero tiene moco ¿Tienes moco? Sí No ¿Qué daba igual? Daba igual Eso era solo para la X Efectivamente Y se trata como la amenaza Exactamente Y ahora me voy a mover aquí otra vez Y sin ruido Y sin ruido Yo me retiro de ti Que no quiero ni verte Yo soy un valiente Sí Valiente Yo soy un valiente cobarde Vale, pues nada No me acuerdo ni cuál es el mío de ti Yo el mío, sí Venga Voy, ¿eh? Voy, voy, ¿eh? Venga Vale, vale Voy, ¿eh? Con esta me muevo Y vengo aquí Y otra vez me vas para allá Pero ahí ya no tiras ruido ¿Qué pasó, cae, tío? Ahí no tiras ruido No, porque hay un tío Vale Y ahora disparo No, disparo No sé con cuál Con esta Soy unos cobardes Unos moñas que te cagan Vamos Ahí, ataque Sí, ¿verdad? Toma, bicho Tío, tío Toma Dos ¿Te llega? Uno, uno Ah, uno Es cuando saco el doble Dice cuando saco el doble Influye una herida adicional Ah, entonces Tiene Cuatro Vamos, que ahora sí que Ahora déjale cuatro Con el tiro que le ha dado Diez turnos después Desde antes Toma Cinco Venga, no tengo carga Maldito seas Que no me mata ni uno Soy uno suicida Te toca Julio Y yo he hecho mis grabaciones Me he movido Y me he matado la palma Mala torta que te va a dar Yo voy a registrar Aquí registro De lo que quiera, ¿no? Sí Eh... Voy a registrar De aquí De objetos De estos A ver Dios En ese marzo No te habrá salido Un porfeno Dije que no Por favor Vamos, vamos No, es que salen cincos Así cualquiera Es que... La has bajado Javi, a uno Sí Más cosas Tú ya Pasas ya Mira, Javi A ver si me vengo aquí Si sale un, dos Me lo pongo Pero si no Me lo pongo ¿Tenemos descubierto Todas las alas? No Falta esta Qué casualidad Oye, que voy para allá No sé por qué El ojo Es que tengo de verdad Que tino, colega Mira a ver que te sale Te va a salir la reina madre Venga, a ver si sale Verá Que tengo todavía Fuego de montes Ay no, pero espérate De la reina te podía capar Con cuatro No, pero Sale la reina aquí Esa es reina No sale en el nido No, eso es Eso es el otro Eso es la evolución Eso es la evolución De la bolsa Cuando sale la reina Sale la reina La reina cuando la pegas Tiene dos cartas de vida Sí ¿Y que tú te crees Que yo me voy a quedar A pegarme con ella? Mira, si no es por mí Esto está vacío Y muerto Pero, Dios Gracias a ti Estás sacándole partido Al dinero que se ha gastado Sí, básicamente sí Madre mía Y esto lo llaman mini Bueno También le llaman mini al litro de cerveza También Seguridad Seguridad Y hay unos coches Que no son tan pequeños Que también son mini Sí Venga, dale ¿Me toca? No, pero esto Espérate No me ataca Ah, sí, sí Te toca Vale Sí, sí Estoy queriendo comer nada Y nada No me mata Taca Toma Mordisco Si el personaje Tiene dos heridas graves Muere No es el caso Si no es el caso Sufre una herida grave Pero así Hemorragia Cada vez que pase En la fase de la robadora Una herida grave A ver Toma, Javi Y contaminación Y otra Venga Venga Me voy Obvio Fuego de contención Retira una munición No había que dar ya A ver la bonita que es Y Me voy a combinar otra Pero no está marcado O sea, ya te lo digo yo Como no salga el uno O el dos, tres O el cuatro O el cuatro Otra Ah, y también quitaría el de allí Sí ¿Por qué? ¿Había alguna más? No, no No A ver Tío, que estás bien, eh Morí Repartí antes de morir Voy a dejar la nave de bonita De animar ¡Oh! ¡Oh! ¡Vacío! ¿Qué? Pero vacío se va a ver ¿Qué? Y ya Y yo paso Me toca Con mi primera acción Recargo ¡Venga! Eh, esto no se saca de aquí Así que me lo puedo ¡Oh! Todo eso Y con mi segunda acción De disparo Y ahora un fallo Esto no es difícil matar ¡Vamooos! No es difícil matar a un alien Digo ¡Toma! Sí, sí, sí ¡Impacto! Sí, sí, sí A ver a qué vida tiene Ahora le tardará una con capa ¡Vida! ¡Vida! ¡Sí! ¡No lo matas! ¡Dios colega! ¡No es duro! ¡Dios! ¡Esto no lo mata nadie! ¡Dios! ¡Me quedé una carta! Y ahora la siguiente Mete otro Mete seis Y sale tres ¡Carte! ¡Seguro! Y esto yo O se mueve Se mueve Imagínate Se mueve Le mete tres tiros Le sale doble más uno O tiene dos de vida Vale, vale Pero que si le sale doble más uno Venga Fulito ha pasado Tú has pasado Y me falta Falto yo Hombre, te la puedes jugar Una bala, ¿eh? Tiene una bala y me encanta No, no, no Me la juego porque Gasto fuego Juego de contención Que gasto este Y me vengo aquí Bueno Bueno Y ahora va a salir un tres No voy a hacer ningún comentario A respecto Sería muy fácil ¡Uy! ¡Uy! El cuento también estaba Así ¡Uy! 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 Bien Fabuloso Les toca a los bichos Mover marcador de tiempo Venga, ya podemos hibernar Venga, ya podemos hibernar Ya podemos hibernar Sí No, mientras que estés ahí No se puede Bueno, no A ver Tampoco estaba Ataca de los intrusos No hay nadie conjunto, ¿verdad? No Vale Daño por fuego No Ah, que es la Disney Uno Bueno, y ahora Le sacas una carta Claro Habría que sacas una carta Sí Pero con uno no va a morir No, no, no va a morir Cuatro ¡Vaya! ¡Vaya! Ahora sale el cuatro Eh, donde lo metes Cuidado Oye, pues no sé si habré metido alguna más ahí antes A ver No Vale Eh... Resolver la carta de Benton Se mueven Se mueven los rectadores Y los adultos Hacia el pasillo cuatro Hacia el pasillo cuatro Cuatro es al conducto Y este va Aquí Cuatro es al conducto ¿Al conducto este? Qué capo Este se escapa Vale, bueno Pero se mete un adulto A la bolsa Ah, claro No, eso mola Bueno, está bien Vale Eh... La reina Y este es al cuatro Pasillo cuatro Buenas tardes Eh, no, eh Ha dicho adulto Ha dicho adulto Es al cuatro Sí, al cuatro Ya está bien Después de que tengo que te he pegado Ojo, a ese que me tienes aquí cargado De conmigo Vale Acechar Retira del tablero todos los intrusos Que no estén en compartimentos Donde haya personajes ¿Cómo? A continuación Mete en la bolsa del intruso Las fichas que le correspondan Se piran todos Todos Todos, tío Ya ganamos Se piran todos, tío Pero, ¿cómo puede ser un evento así? Acechar, tío Pero no Qué bueno Bueno No, no, no Si se piran todos No puede ser Todos los intrusos Que no estén en compartimentos Donde haya personajes Entonces se van todos Que no estén Sí Ahora mismo se van todos Entonces, espérate, espérate Vamos a ir metiendo Tengo que meter Una reina Pero, espera, espera Es que esa traducción está mal Porque todos los que no estén En compartimentos Donde haya personajes Este, este sí que está En un compartimento Donde no hay personajes O sea, los que no están en la noche No, no, que no Donde haya personajes Si lo están en el escrito, Julio Sí, no, no, no Pero es raro Es raro Es raro Es raro Pero es un evento que es muy bueno Es un evento muy bueno Pero bueno Te puede fastidiar Por si estás intentando matar a uno Para ganar Pues se te va Es muy bueno Para el que no quiere matarle Entonces Una reina Y tengo que meter Tres adultos A ver, los cubitos Esto Lo que hayan Pero que lo que te quiero decir Que está perfecta Porque se dice Que no esté en el compartimento Donde haya personajes Que no sabe leer O que Que está bien escrito Sí, que no, mire Sí, que no Sí, que sí Está bien escrito Es español Que no esté Claro En un compartimento Donde haya personajes Si es que está bien escrito Es que habla de los aliens No de los humanos ¿Sabes? Dice Retira el tablero Todos los intrusos Que no esté en un compartimento Donde haya personajes Este no está en un compartimento Este está en un compartimento Donde no hay personajes Sí, entonces El que está aquí No estaría en un... No sé Julio, está fatal de la cabeza Es que se me hace raro Estás fatal de la cabeza, tío A ver Se ha acabado, ¿no? Evolución de la fuerza Otra vez Una más y una menos Un adulto Otra vez Ahora tirada de ruido Todos los jugadores hacen una tirada de ruido Bueno, yo no me la voy a comer Por lo menos Oh, oh Oh, oh Venga, jubile Toma Cuatro Uy, qué chorra, colega Qué bueno, pero ahora Qué suciedad A ver, yo Pues yo A ver Es que yo me la como Hombre, pues Me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué potra! Hombre, yo para una vez Que no me la voy a comer seguro Sí, bueno, espera Que te podía haber salido Ah, no Aquí no tiene garras esas Cuatro Sí Sí, las tiene Pero la tengo Ah, sí, sí No la había visto Entre eso Y que no Y lo de la carta Vale Pues Hemos acabado, chicos La fase Así que Te toca a ti primero Nos vamos a tener cinco cartas A ver Uno Dos Te voy a rotar cinco Directamente Y cuatro Vale Y empieza Javi A ver Voy a gastar esto Comida sintética Pago una carta Que me voy a quitar esta Y rubo dos cartas De verdad En serio Vale Reconocimiento Muévete A un compartimento Adyacente Sin... Espérate Sin acertidad Voy a usar reconocimiento Mueve Que gasto otra carta Muévete a una... A un compartimento adyacente Sin hacer una tira de ruido Joder Qué buena es esa, chaval Y... Ya está No Esta es mi primera Ah, bueno No, he usado Ha usado Lo de eso, sí Ya está Me toca Primero Gasto esta Y me muevo Vámonos Me vale cualquier cosa Menos el tres Aquí Segunda acción Gasto esta Y recojo Nuestro amigo Tibi, tío Aquí En la manisquera Yo arregla el laboratorio Con todas las putadas Que me ha intentado hacer Me ha intentado Y ya está Me he tocado Yo voy a registrar Y voy a... Te lo bajo al uno Sí Vale Y... El objeto que me sale Si me lo pongo O sea, si me sale un objeto de ASO Me lo puedo poner ya O... Sí Vale Sí No, es que efectivamente Estás obligado a ponértelo ya Y no puedes tener ningún objeto de ASO Guardado Vale No, no, no tengo Sí, no me lo sale Vale Vale Pues seis de munición Dame ¿Qué dices, tío? Dame munición Dame cuatro Que tengo dos ahí Que me sobraba el de antes Ahí Perfecto Cada vez que saquen un doble Puedes retirar un marcador De munición adicional Para infringir una herida adicional Vale Y... Y uso dos de estas Y me muevo cautelosamente ¿Y dónde pones eso? Voy a poner el ruido Me toca Pues ya me lo pone Me lo pongo en el uno A ver No, 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 no No, no, no Si quieres poner el treo en el cuatro No, le voy a poner el treo en el cuatro Me toca Me toca Fren Vale Con tu destruido. Tiene, tiene, tiene. Espera, espera. Vamos a ver. Un círculo, un círculo, venga. Venga, menos de un 3. Cuatro, no me jodas, tío. La reina. Que suerte, colega. Hostia, pues tú vas a dar herida ya. Pues sí, me muevo como uno. ¿Cuál? La reina. Sí, a que tenga más alto, si no pueda haber otra peor. Escucha, es que no le llegas ni a... Huele a pupita. Bueno, pues venga, saca. ¿Hasta bien tus ojos? ¡Tono, tono! La reina pega por disco. Me jodas. Si el personaje tiene dos heridas graves, muere. Ahora sí que es caso, Javi. Venga, tío. El personaje ha fallecido. Este juego está roto. Lo vengo. Vendo un all-in-men-men-men. Eso no vale. Bueno, has muerto. ¿Tenías alguna cosita que dejar por ahí, Caida? No. Ah, bueno, sí. No, no, no. Y tengo hasta vendas, tío. Para curarme una herida. Pero es que... ¿Cómo me iba yo a esperar que iba a salir antes? Ay, Dios. Has pecado de gumia. Bueno, te ponemos en paso. Me toca. Bueno, entonces ahora todas estas mierdas... Efectivamente. Stevie Wonder. Acaba de cambiar la película de pronto. Y todas las culpas ha tenido un juego de tío. De verdad. Pues no ha habido eso. Pues no ha habido eso. Es que hace las vueltas estúpidas. He tenido que venir aquí 200 turnos para venir para acá. Porque se ha dado la vuelta. Es que no entiendo. Que se está olvidando. El móvil cargando. Se ha dejado la puerta abierta. ¿Para qué te da la vuelta? Y aquí igual, es que no entiendo. La luz encendía en el cuarto de baño. Es que me la puedo jugar mucho ahora. Si quiero, me la juego. Venga, no jugaste nada. Y si perdemos, pues perdemos. Y si perdemos, hemos perdido. Venga. Como que si perdemos. Venga. Si la jodemos, la jodemos. Aquí vamos a joder. Yo me meto y Bernardo. Por culpa mía. Claro. A ver, mira. Te metes al vender y ya juego yo solo. Sí. Envía las señales. Además, todos los compartimentos de ahora es desexplorado. A ver. Tú, ¿para qué te da la vuelta aquí? Y este, ¿por qué te le salta? O sea, viene para acá. Oye. La ha rodeado. A lo tonto. Déjame lo de la, esa, para ver lo de la hibernación, a ver cómo va. Hibernator. Dos cartas. Las cosas que me hacen están abiertas. Las cosas que ocurren, va. Una tirada de ruido. Si aparece un intruso, esto es completamente... Hay que hacer una tirada de ruido. Si no aparece un intruso, hibernator. Pues... No lo tiene... A partir de este momento no participan más en la partida. No es posibilidad. Vale. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Vamos. Toma ahí. Uno. Mi Dios. Ahí, Bernal. Toco todo. Yo estoy... Me he alargado. Estoy ahí hibernando. Cierra. Cierren ustedes los compartimentos. Me toca, ¿no? Claro que te toca. Movimiento silencioso. El objetivo tuyo era tener un cadáver de esos en la mano. Yo me... ¿Eh? Y verlas con un cadáver para echar el rato de viaje. No entiendo que se duerme con el gato, como en la película, a la que no se parece el juego. No hace referencia para nada. Escucha. Que yo gasto dos... ¿Qué no entiendo? Gasto dos movimientos silenciosos. Gasto dos movimientos silenciosos. Por si acaso. Es que... Lo que te digo. Esto lo tienes que llevar a los laboratorios para coger la vida de ella. Pues tal vez el movimiento silencioso. Este que es un agro tiene que abrir. Espera. Escucha que no. Espera, espera. Que no, que no. Que no, que no, ¿verdad? No. No, mira. ¿Cómo no? Espera, espera. Tengo que hacer re-wink. Ah, sí, hombre. No, no, no. Si yo me he jodido, la jodemos todos. Nada. No hay re-wink. Dame amarillo. ¿De tuyo? ¿De tuyo? ¿Que te ha dormido con el gato muerto? ¿Dónde? Aquí, aquí. De momento ahí. ¿Pero tú? ¿Cómo caí? O sea, eso ya está. Yo he perdido. Ya he perdido. He equivocado. Yo me muevo y... Movimiento silencioso. No, pero eso lo tenemos que corregir. Esto no puedo subirlo ya. Movimiento silencioso. ¿Qué quieres ver? ¿Qué parido? Movimiento silencioso y pongo ahí. ¿Vale? Ya está. Y paso. Venga, pues juega. Si juegas tú solo. Ya, pero paso. Ya he pasado. Venga, ya. Movemos el marcador de tiempo, Julio. Ahí. El ataque de los intrusos no hay. Daño por fuego. Vale, no hay. Carta de evento. Se mueve la reina al pasillo 3. Qué puta. Mira, es que de verdad. Si el compartimiento del nido está explorado, coloca un marcador de ruido en cada pasillo que esté conectado al nido. ¿Qué faltaría? Aquel. Vale. No coloque los marcadores, tendría ya uno. Vale. Ya está. Resolver la evolución de la bolsa. Este me llevo caos. Yo digo yo. Nada. Vale. Chupa a mí que esto no me hace. Vale. Barajo, ¿no? Es que he visto, mira. He visto el cuerpo voluminoso. Y hay tres cosas que son cuerpo voluminoso, que son cadáver, huevo y cuerpo intruso. A ver. Bueno, cadáver lo tienen. Ah, de personaje. Ah, huevo de intruso. He visto el cuerpo voluminoso y me he equivocado. Vale. Ya puedo barajar, ¿no? Y robar. Pero por eso no mola, tío. Ahí había que haber hecho el segundo. Barajo y robo. Huevo. Que te rompo las cartas. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Qué demasiado. Esto no es alien, eh. Yo gasto dos y nada. Alien no es. Gasto dos y muevo aquí. Alguien voló sobre el... Dame un amarillo y le pongo aquí. Está haciendo trampa. ¿Qué has hecho? Pues gastar dos y movimiento silenciosos. Y yo evacuo. Yo me cago a ti mismo. Evacuo en el A. Tiro el dado para ver si me voy. Tengo que sacar uno o dos. Fue el tres. Fue el tres. Fue el tres. Fue el tres. Y la has puesto... Y la has puesto en el tres, tú, además. O sea... ¿Cuántas cartas hay? Una. Una carta. Una carta, sí. Si te sale la baja con un entero con papá. Hostia, no te... ¿Qué? Me cago en la leche. ¿Qué es? Una larva. Entonces vale. No hay ataque sorpresa, ¿vale? Y la larva lo que hace cuando sale... Retira esta ficha de la bolsa de intrusos y mete una ficha de adulto en la bolsa de intrusos. O sea, no te entra esta, sino que lo que pasa es que entra una de adulto. Pero no me ha hecho nada. No. No, no, no. Porque... Lo que pasa es que... Tú estabas slime de eso. Ahora paso y me meto y ya está. Y ya está. Y ya no te puede salir. O sea, te va a salir sí o sí. Lo que no me acuerdo es lo de la mucosidad, pero ahí creo que no tenía nada que ver. Página difícil. Es que me ha salido la misión del Caganía. ¿Cuál era? Ahora la ve. Espera, espera. Es que te va... Vale. Bueno, venga. Inténtalo otra vez. No, no. Ya se lo hace. Yo ya tengo que pasar porque no tengo cartas para hacerlo. Como... Ah, porque son dos. Vale. Entonces ahora paso. Pasa todo lo demás. Marcador de tiempo. Y nada. Ataque de intrusos. No hay daño por fuego tampoco. Resolver carta de evento. Que va... Que no sea fuego. Se mueve por el pasillo 4 y fuego. Se mueve por el pasillo 4. Va a reventar todo, tío, con el fuego. Pasillo 4. ¿Dónde está? Otra vez a mí. El fuego con un marcador. No, pero no. Coloca un marcador de fuego en el hibernatorio. Ah. Uff. Si el hibernatorio ya está en llamas, coloco un marcador de fondo con otro compartimento de adyacente. Ya está. Vale. Entonces, robo 4. Espera, evolución de la bolsa. Vale. Bueno, es eso más o menos. A no ser que diga algo muy malo, muy malo, muy malo. No, si es que da igual. No lo vas a acabar. Adulto. Ah, bueno, sí. El adulto era tirar ruido. Tira ruido. Puedes tirar ruido. Un ruido. Tienes que tener. Yuki churra culera. No ha salido ruido. Ah, no, pero espérate. Tienes el moco. ¡Amenaza todos ruidos! Pues que ahora no lo puedes hacer tampoco. No. Es lo que dice el tío. Pues eso. ¿Y cómo limpio yo ruido? No, no puede. Sí. Con un encuentro. Claro. Pero no puede. No, vas a tirar ahora la tirada de ruido y te va a salir un encuentro. Joder. A ver, tú sabes lo que yo haría. ¿Puedo salir? No se puede salir en la acción. Mover. A ver. O sea, pero es que si me muevo no me va a hacer nada. Uh, tío. No, pero... No, pero tira el intento para limpiarlo. Tú tira el intento. O sea, en el encuentro y limpia. Y lo malo es que luego te vuelvas a salir otra vez. Claro. Y aquí tienes el bicho. Claro. Y quieres dar la putada. Es que como se mueva... Pero movía a reina. Antes sí. A cuatro. Sí, 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 sí. Antes de la movía. Bueno, Javi ha muerto. Yo me he equivocado y me he metido con un muerto en el cadáver. Sí, así. Con el cadáver, así. Con el gato muerto. Así, venga. Pero porque eran... Eran mi novia y no me iba a dejar allí, hombre. Ya que se la comience. Bueno, yo hago el intento. Que va a salir... Dos. Vale. Muy bien. Sácalo. O sea, de cualquier manera iba a... Joder, macho. A ver, te puedes salir a ficha blanca ahora. A ver. O un adulto de cuatro. A ver, tienes que tener cuatro. Ah, bueno, no. Pero tengo que gastar dos, claro. Ha gastado dos. Tenías tres. Sí, sí, espera. Esto y esto. Tres. O sea, que te ataca y todo. No, nervios de acero. Descartas para cancelar un ataque sorpresa. Ah, pues nada. Vale. Sí. Entonces has tirado tres cartas. Sí. Y esa se puede utilizar como respuesta a esto. Vale. Lo que pasa es que ahora tienes un... Tienes que matarle. Vale. O espera que se mueva. Haces más cosas, Julio. O pasas. Sí, voy a hacer un fuego automático. Retira todos los marcadores de munición del rifle de asalto. Para realizar una acción de disparar. Incluso si falla el disparo, inflige una herida adicional por cada dos marcadores retirados. O sea, que de momento ya infligiría... Una. Uno. Vale. Y dos, tres. Y otro de aquí, porque si infligo a menos una herida, cuatro. 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 Tía, ese puede morir. Ha sido buena. Eso puede morir. Venga, 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 venga. Dos. ¡Qué grande! ¡Hala! Toma por culo. Soy el fucking master. Muerto, tío. Y entonces cae ahí. Muerto. Pero yo no me lo voy a llevar. No, para mí que no. Tú no te lo llevas en la casa. Eso sería primer turno. No. La primera ha sido intentar irte. No, claro. O sea, primer turno entero. Digo entero. Intentar irme y pegar. Retoma. Ah, sí. Paso. Claro. Mover marcador de tiempo. Julito, como estés fuera, cuando se salta el hiperespacio, te quedas pegado a la pared. Te sientes. Quedao. Ataque de los intrusos. No hay daño por fuego. No hay resolver una carta de evento. Venga, que sea algo bueno. La reina no se mueve. La reina se mueve al pasillo 3. ¡Uh! Joder, tiene... Excepción de cápsula de evacuación. Lanza la cápsula de escape cuya ficha tenga el número más bajo. ¿Cómo? La 1. ¡Jajaja! Dale, la... ¿La 1, la 1? No, pero que digo que en ese... Donde él estaba... Es la de la A, sí. Que bueno, vuelve. O sea, que vale una u otra. Sí, sí. Retira este evento de la partida y vuelve a barajar juntos el mazo de evento y su pilaré. Pero escúchame, ¿no? Es lo menos que te podría haber pasado ahora, ¿eh? Sí, sí, ya, ya, ya. O sea, porque aquello no te afecta a nada. Ahora ya sí. Vuelvo a... Espérate, que volvemos a dar los eventos, a barajar. Robo 1. Espérate, evolución, a ver si vas a tener que tirar ruido. No, no, no. Te saco yo. Que tú sacas muy malas. Me las tiene marcadas. Me las tiene marcadas. No es tan puchero. Coño, espérate, que no soy capaz de coger solo una. Es que se me quedan pegadas. Eso que mierda es. Pues esto, que fuera la larva y entra un adulto. Ya está. Y robo hasta tener 5. Vale. Ahora sí. Gasto 2. Por si acaso voy a... Esto. Vale, vale, vale. Bueno. No tienes que hacer nada. Si no puedes salir. 2. Tiro. Es que saque lo que saque. Da igual. 3. Allí. Me meto allí y puedo elegir ya que se vaya ahí. Yo me voy. Vale. Pues se pira Julito al espacio exterior. Y entonces la partida la llevamos al final. Vale. 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 A partir de aquí. Vamos a hacer los checks de final de partida. Madre mía, chaval. Madre mía. Qué partida, tío. A mí me ha gustado mucho. Qué tensión. Yo me he equivocado. He metido con un muerto. Me ha salido invernación. Pero ha molado, eh. Ha molado. La reina se ha quedado allí. Es que tú sabes qué pasa. Que yo creo... A ver. Lo hemos hecho bien y mal en el sentido... Pero yo vivo estoy. No, verdad. Lo hemos hecho bien y mal en el sentido de que si ninguno teníamos un objetivo de putear, ya teníamos que haberlo dicho. Ya, pero... Ya, bueno. A ver. Sí, se puede hablar. Claro. A ver. Pero que si yo te digo a ti, Julio, que yo no tengo un objetivo de putear, pasa por esa casilla en vez de por la otra. Está a punto de quedarme el de matar al jugador de 3. ¿Por qué? Porque... Escocha, venga. Vamos a hacerlo. La partida ha acabado, ¿vale? Entonces, la nave salta al hiperespacio. Todos los personajes que estén a bordo, incluida esta, muere. Y ahora... Lo que hay que ver es si... Chequeo de victoria. Chequeo de victoria. A ver. Primero, los motores. A ver cómo están. El que está arriba. ¡Dallado! 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 Bueno, pues yo ya he muerto. Igual que el foco. ¡Jajaja! He muerto. El chequeo de las coordenadas. Bueno, en realidad, esto iba a Marte. Bueno, eso daba lo mismo. No, si no va. Estás trompada. Sí. Y luego, chequeo de contaminación. Todos los personajes que sigan con vida. O sea, tú, Julio. Eh... Revisan sus cartas de contaminación. No tengo. Que no tienes. Vale. Perfecto. Y luego, chequeo de los objetivos. Mira, a ver tu objetivo. El objetivo... Dejame. El objetivo de Julio era... Acaparador. Gumia. Termina la partida en una casula de escape y además debes tener al menos siete objetos. Los objetos de misión sólo cuentan si están activados. Y tienes... Siete. Ya está. Correcto. Muy bien. Vencedor... El soldado Julio. El soldado cabón. El soldado cabón. El soldado... El único que se ha cargado a nadie. Sí. Ay, yo lo he reventado. Y uno ha muerto. A ver... El soldado Julio ha agrado la partida. Pero bueno, tío. Esto qué es. Venga, claro, me decías. Pero qué haces tú el rato. Y digo, es que yo esperando a que se active y cogiendo objetos. Digo, yo para qué me voy a ir más lejos. No, venga, no. Madre mía, madre mía. Bueno, a mí ha molado. A ver. Sí. Pensamientos. Opiniones. Impresiones. La verdad es que es lo que dijiste tú. Sí que podríamos haber hablado. Pues yo te acompaño a revisar la nave. Verás. Es un juego que tiene que tener más interacciones. Hemos jugado muy independiente. Porque mira. Si yo hablo contigo, acompáñame a revisar la nave. Me das objetos. Aparte que quitamos los ruidos. Porque si tú te mueves y yo me muevo donde estás tú... No hay ruido. No hay ruido. O sea, es que en eso hemos fallado. Es un juego que me he echado a otra partida ahora mismo. Sí. Yo me he echado a otra. O sea, eso te queda ahí. Yo me equivoco. Tío, es que he hecho el inútil. Pero es que mi objetivo ponía. Envía la señal, que la tenía enviada. Y además termina la partida en una cápsula de escape. Que ni siquiera es hibernando, que es cápsula de escape. No, no, no. O hibernando. Ah, vale, vale. Y con un objeto voluminoso, huevo de intruso. Pero es que ya había leído huevo... O sea, objeto voluminoso y no me da cuenta. Se me había olvidado huevo de intruso. Y tenía en la cabeza estas tres voluminosas. Y digo, me llevo el cuerpo y me le llevo. Claro. Por eso estaba intentando matar el puñetero de la luz. Un juego tan tematizado. ¿Y tú? ¿Tu objetivo, Javier? Mi objetivo era todas las habitaciones de la vuelta y haber enviado una señal. La enseñarla envié y me faltaba esa solo. Podríamos haber ido a la tierra. Claro, tío. Pero el problema era ese. Que hemos fallado en eso, tío. No, a ver. Está muy chulo. Juegazo. Está muy chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. Y, joder, tiene muchas cosas. Pero la verdad es que luego cuando vamos jugando, tampoco... Yo creo... Cuando le echemos dos partidas... No. Un tiro. No, no, no. Escuchad. No, no. A ver. No se hace pesado para nada. O sea, sí quizás muchas cosas, pero no complicadas ni complicadísimas. No, no. Son cosas que dentro de lo que cabe están como tematizadas y entonces parecen lógicas. Entonces, según las haces y está claro. Yo, ya te digo, y que no por trolear, porque estoy en el Ori, o sea, que me da lo mismo, pero sí que es verdad que lo de las vidas de los aliens... No, por eso, pero eso a mí me gusta, tío. A mí me gusta, tío. A mí me gusta, porque lo que hace es que todos los aliens tienes incertidumbre. No sabes si tiene mucha vida o si tiene poca vida. Claro, pero yo entendería que tú sacas una carta y esa carta se la asignes, tío. Saco el... Pero entonces no tienes incertidumbre. Entonces sabes cuánta vida tiene. Pero no lo sabes cuando... No lo sabes cuando le disparas, pero la segunda vez que le disparas sí. Lo sabes. Y ya no hay incertidumbre. Eso a mí me gusta. Sí, pero es como el miedo. Tú imagínate el turno que te ha llevado cinco daños. Bueno, al siguiente le pegas, sale el doble. Pues uno, tres, tiene ocho y sale la vez que se puede. Tiene dos de vida. O que tiene dos de vida. Pero tío, que es alien. Que es así. Que no tiene nada que ver con alguien. No, tío. Era alguien el que estaba disparando. Yo creo que el fallo que... Escucha, la más tocha es seis. Yo creo que lo único que he echado de medio... Y solo hay un movimiento. O sea que... Que le puedes haber matado perfectamente con todas las demás. Lo único que he echado quizás de menos es... Que de una casula todo lejos, de una sala todo lejos... Tienes que recorrer un montón para llevar a la otra. A ver, yo el fallo que... Pero es una nave grande. Ya, pero a ver. Yo para mí, el fallo que hemos cometido nosotros... Que esto no es el arco milenario. Hemos cometido nosotros. Es un juego tan inmersivo, tan tematizado, tan chulo, tan que te mete en el juego, que ahora me quemo, que ahora sale tal, que voy a huir y tal, y no hemos hablado entre nosotros para nada. Hemos ido cada uno a nuestra puta bola. Eso es el fallo. Este juego hay que jugarlo, pero con más interacción, tío. Aunque sea mintiendo. Aunque digas tú, mira que sí, que te ayudo, no sé qué, y después vaya y deje que se queme. Me da igual, pero... Y cada vez que he querido interactuar contigo... Sí, hijo de menuda interacción. Es que no estaba receptiva a la exploradora. La exploradora no estaba bien. Bueno... Pues eso. Pero para todo lo que han prometido UDX va a estar muy bien el juego, ha salido muy bien. Hay alguien que lo ha hecho muy bien, eh. Seguridad. Venga, hasta luego. Y... Esto ha sido nuestra partida de Nemesis. Una pasada de juego, que seguro que veréis otra vez, porque nos ha gustado bastante. Así que nada, amiguitos y amiguitas, dadle a me gusta, suscribíos y practicad el win. Y... Y...